¡Qué bonito! Vaya que estos niños y niñas podrían ser mi lengua. Tú, no lo digas muy alto. Pues a ver, ¿qué me traje en los rayos del año pasado? Dime el qué. Un reloj. ¿Y qué marca? ¿Qué va a marcar? La hora. Pues ya es la hora de anunciar el siguiente villancico. Se titula We Wish You a Wish Christmas. Y nos toca a todas las lunes y algunas de primarias de la escuela. Fuertes aplausos para los deciminos. ¡Aplausos! Fuertes aplausos para los deciminos. Crecios lamentables. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!